En esta lección continuaremos explicando los apartados de la barra de navegación que se encuentra en la parte izquierda de la página principal de Power Automate. También aquí en la barra de navegación tenemos el botón crear, que nos permitirá crear un flujo desde cero. Igualmente podremos elegir entre varias formas de creación de ese flujo nuevo que crearemos no basado en ninguna plantilla sino desde cero. Desde este apartado podremos dar de alta nuevos flujos y veremos que también tenemos diferentes posibilidades en función del tipo de flujo seleccionado. También podemos crear nuevos flujos a partir de plantillas. Aquí encontramos un listado con todas las plantillas. Estas plantillas nos van a ayudar a compilar flujos realizando algunos cambios de configuración. Podemos acceder a todas las plantillas que hay en Power Automate pero que están catalogadas por determinadas categorías según lo que necesitemos que realice nuestro flujo. Podemos observar que en la parte inferior de ese apartado hay un link que dice todas las plantillas. Después de hacer clic al link más plantillas vamos a acceder a todas las categorías que no podíamos visualizar directamente en la pantalla anterior. También por supuesto desde aquí también podremos buscar una plantilla por palabra clave. Por ejemplo en la parte superior donde dice buscar plantillas podemos ingresar la palabra. En este caso vamos a escribir OneNode. Enter para realizar la búsqueda. Podemos observar que nos proporciona todas las plantillas relacionadas para crear un flujo de trabajo para OneNode. Así aparecen todas las plantillas para crear fácilmente flujos de trabajo en los que intervenga OneNode. Por ejemplo podemos usar las plantillas para crear fácilmente flujos para enviarse a sí mismo previsiones meteorológicas, recordatorios a intervalos regulares o notificaciones telefónicas cada vez que el jefe envíe un correo acceso directo a los conectores. Son algunos de los ejemplos de la utilidad de la herramienta de Power Automate. Por último también debemos saber que Power Automate puede conectarse a muchos servicios diferentes, no solo aplicaciones y servicios de Microsoft, sino a muchos servicios diferentes de muchas compañías distintas. Podríamos también hacer clic a la opción conectores que se encuentra en la barra de navegación izquierda y ver todas las posibles conexiones que hay para poder utilizar a la hora de crear un flujo de trabajo. Observemos que también los tenemos organizados por categorías. Aquí tenemos los conectores más populares y también tenemos los que recientemente lo hemos agregado. Podemos consultarlo de vez en cuando por si hubiera algún conector que nos interese y desconocemos que existe. Es una larga lista como podemos apreciar. Luego también tenemos la categoría en la parte inferior que es todos los conectores y aquí tenemos una amplia lista de conectores entre los que podremos elegir aquel que sea necesario en cada momento. Siguiendo con la barra de navegación, el siguiente apartado es datos. Podremos acceder a los datos contenidos en Common Database donde podremos navegar por nuestras entidades, personalizarlas, etcétera. Podremos acceder a las tablas, conexiones, conexiones, conectores personalizados, puertas de enlace. Podemos supervisar todas las ejecuciones de flujo en una sola ubicación para mantener las automatizaciones funcionando sin problemas desde este apartado a supervisar. También tenemos la opción de iBuilder. Aquí podemos crear diferentes modelos para incorporar inteligencia artificial a nuestros flujos, así como a nuestras aplicaciones. Un nuevo componente dentro de Power Automate que nos va a ayudar a optimizar nuestros flujos o procesos, recolectar analíticas globales, ayudar a mejorar procesos e identificar tareas repetitivas de los empleados es Process Advisor. La función de asesor de procesos permite obtener una mejor comprensión de los procesos comerciales para poder optimizarlos. Process Advisor ofrece capacidades de minería, de tareas, minería de procesos para hacer esto. La minería de tareas y la minería de procesos comparten el mismo objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos. A medida que escalamos las automatizaciones en la empresa, es posible que necesitemos una forma sencilla de asegurarnos que todos los flujos se ejecuten como era previsto. El siguiente apartado, Soluciones, acá podemos dar de alta las nuevas soluciones o editar soluciones que tengamos ya publicadas. También tenemos la opción de Más información. Que nos llevará directamente a la documentación del producto. Nos muestra un aprendizaje guiado que puede guiarnos en el uso de Microsoft Automate. Desde las técnicas más básicas a escenarios avanzados. También nos va a mostrar la documentación, que en donde se va a encontrar temas avanzados. Si deseamos conocer una característica o una función en profundidad, podemos adentrarnos aquí para descifrar todos sus secretos. También nos proporciona el soporte técnico, que es un excelente lugar en el que podemos empezar a buscar ayuda. Una comunidad, que es el lugar para conectar con otras personas que utilizan Microsoft Power Automate y conocer cómo lo hacen. También nos va a permitir enviar comentarios, que va a permitir sacar provecho de una comunidad de usuarios avanzados. Ya que se puede enviar comentarios y preguntas tanto a los desarrolladores como a otros usuarios. Desde el blog nos va a mantener al día acerca de los desarrollos y lanzamientos más recientes en el ecosistema de Microsoft Power Automate. Para la automatización de flujos de trabajo entre aplicaciones y servicios, tenemos entonces la herramienta Power Automate, conocida anteriormente como Microsoft Flow. Empecemos a utilizar esta herramienta para automatizar los flujos de trabajo, los procesos repetitivos, como comunicaciones, de recopilación de datos o aprobación de algunas decisiones. Si alguna vez hemos estado realizando una tarea repetitiva en el trabajo y hemos pensado que esto lo podría hacer hasta un niño, Power Automate será un gran amigo. Además, Power Automate no solo ayuda a eliminar tareas repetitivas que nos hacen perder horas productivas como usuarios, sino que también permite la creación de automatizaciones de procesos a nivel empresarial. La interfaz simple de Power Automate permite hacer uso de la herramienta a diferentes niveles, desde principiantes hasta desarrolladores experimentados. Y en las próximas lecciones empezaremos a utilizar esta herramienta. ¡Suscríbete al canal!